El ministro de Interior insistió este viernes desde Bruselas en que la respuesta de los agentes de la Guardia Civil en la tragedia del pasado 24 de junio fue proporcionada y necesaria. Absolutamente proporcional y necesaria en atención a la violencia desarrollada. A las puertas del Consejo de Interior Europeo, Marlaska quiso destacar que la tragedia no se dio en suelo español. Vuelvo a decir que no hubo fallecidos en territorio español. Y que las imágenes mostradas en la Comisión del Congreso lo demuestran. Quien vea el conjunto de las imágenes no podrá determinar que hubo fallecidos porque no hubo fallecidos en territorio español. El ministro lamentó que no todos los diputados hayan querido ver todas las grabaciones. Bueno, a mí me llama la atención que tanto interés, tanta preocupación y ocho horas de grabación las hayan reducido a un tercio. Y que estaría dispuesto a comparecer, aunque convendría esperar mientras las investigaciones están abiertas. Compareceré en el Parlamento Español las veces que se ha requerido, faltaría más. Los ministros de Interior de la UE se reunieron esta tarde para tratar las políticas sobre los flujos migratorios en el Mediterráneo y los Balcanes, a lo que Marlaska pedirá no bajar la guardia a todas las puertas de entrada. Pero no podemos desatender ninguna de las rutas de entrada de la migración irregular. El titular de Interior insistió en que esta es una tarea colectiva y no solo de los países frontera. Sino que es una responsabilidad evidentemente del conjunto de la Unión Europea. Esta reunión extraordinaria se produce tras un desencuentro entre Francia e Italia por la negativa de Roma a dejar atracar en sus puertos al buque de la ONG Ocean Viking que portaba a más de 200 migrantes rescatados en el mar Mediterráneo.